Acá estamos presentes y luchando para que se llegue a la justicia realmente y sea algo de sanación para todos los que han sufrido este terrible atentado. ¿Qué significa para ustedes este día recordar, volver atrás? Y es, nada, tristeza, dolor y a veces sentirse desamparado por la justicia, por la impunidad que los gobiernos han ejercido, por no querer resolver la situación o no querer ejercer una solución a este terrible hecho. Un atentado que fue contra los argentinos, que fue en el corazón de nuestra Argentina y es lo que todos tendríamos que estar hoy reclamando y movilizados para que el terrorismo no... luchando contra el terrorismo, luchando que no haya más terrorismo, que no haya más asesinatos, que no haya más guerras, que haya paz, que podamos vivir todos con dignidad y con honor y con todo lo que uno quiera disfrutar y respetándose el uno al otro. Yo siempre digo que son importantes las conmemoraciones porque uno recuerda, recuerda lo que ha pasado en su país, en su tierra, ¿qué es lo que recuerda usted de esos momentos? Yo estaba en Buenos Aires trabajando y bueno, escuchamos un temblor, estábamos, no sé, 50 cuadras y se escuchó un temblor y una explosión, una vibración, vibró toda la ciudad. Imagínense lo que habrá sido ahí adentro, en esas cuadras, ver esas cuadras, cuadra y media sin vidrio, pisos destruidos, gente vecino, gente que pasaba por la calle y después enterarnos que tenemos a una amiga y que había ido a buscar trabajo, simplemente eso y nada, no estabas una semana, un tiempo después la pudimos encontrar, así que muy dolorosa, así que lo que uno sufre con un atentado, con una... es terrible, es terrible. Y bueno, como decía, el terrorismo no discrimina, va contra todo y no puede existir.